El conductor de una camioneta tipo pick-up con redilas se dio a la fuga después de ocasionar un accidente el sábado de la noche en la carretera al ingenio Plan de Ayala, al parecer a causa del estado de ebriedad en el que se encontraba. El percance sucedió alrededor de las 8.45 de la noche frente al restaurante Mariscos el Siete Mares. La unidad protagonista es una Nissan color blanco de modelo atrasado, cuyo operador transitaba con dirección al centro, proveniente del ingenio Plan de Ayala, pero al parecer por el estado inconveniente en que andaba, invadió el carril contrario al tomar la curva y chocó contra una vagoneta Chevrolet que se desplazaba en sentido opuesto. Tras el impacto, el tripulante de la camioneta causante, que según el afectado andaba evidentemente en estado de ebriedad, lo amenazó para que no tratara de retenerlo y se retiró del lugar a bordo de un autobús. Elementos de tránsito municipal ordenaron el traslado de los dos vehículos a una pensión particular. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista, El Mañana Multimedios.